María Gutiérrez Banchard nació en Santander en 1881. Se traslado a Madrid en 1903 y se formó con Emilio Salida, Fernández Álvarez de Sotomayor, Emanuel Benedito. Ganó el tercer premio en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1908 por primeros pasos. Recibió una beca para viajar a París y asistió a clases con Anglada Camarosa y Case Vendogen en la Academia Vidi. Hacer danzóse al favoísmo. Más tarde conoce a Juan Gris y Jaques Lipchitz, quien la presentó al cubismo. Regresó a Madrid y en 1915 participó en la Exposición Pintores Integros, organizada por Ramón Gómez de la Serna. Después de enseñar, dibujó en Salamanca Regreso a Paris en 1916 y comenzó su periodo cubista. En 1921 fue aclamada por su pintora La Cominiante, presentada en el Salón de los Independientes. En la década de 1920 comenzó a incluir imágenes en sus obras de nuevo. Murió en Paris en 1932. Primero, Nature Muerte Cubiste, 1917. Es una naturaleza muerta formada por una botella y una comportera sobre un mueble. La botella suspende una pata vértica que equilibra las líneas ablicuas y curvas que predominan en la composición. Destaca el tratamiento cromático y luminoso. Consegurado mediante el contraste de planos oscuros, negros y pardos, con planos claros, blancos, amarillos y grises claros. E introduciendo matriz intermedios. Algunas de las pinturas de María Blanchardes son similares a Picasso. Esto se debe a que utilizó el cubismo en algunas de sus pinturas y también lo hizo Picasso. Por ejemplo, en esta pintura aquí. Segunda pintura con pasión cubista, 1918. En este cuadro, los elementos están menos definidos que en la Nature Muerte Cubiste. Los planos se superponen unos a otros, rompiendo la sensación de profundidad. La gama cromática es restringida y resta grises, ocres y blancas que contrasen con el azul escuro del fondo. Algunas de las pinturas de María son similares a Dalí. Dalí usó el surrealismo en sus pinturas y lo mismo hizo María Blanchard. Por ejemplo, en esta pintura aquí. Tercero pintura es Nature Muerte Cubiste, 1919. En esta obra, las líneas y planos, trazados con gran rigor geométrico, recuerdan a Juan Gris. El cóndito es ordenado y animado. Se establece un diólogo entre las líneas rectas y curvas. Las primeras dan la forma de los planos y artistas y las segundas pertenecen a los objetos de Bogdán. Presenta además un gran viva de colorido y luminosidad. Cuarta pintura es la Bretone. Esta pintura de María Blanchard es de una mujer inmóvil. Ella es el punto foco de la pintura. Tenía una sombra clara y no implicaba muchos colores brillantes. Filete en purer. Esta pintura de María Blanchard es de una mujer joven en rezo. No utiliza colores brillantes y se parece a una pintura mate. Ella utilizó negro, marrón y otros colores oscuros.